Cuequita y se va la primera A vos mi chaqueñita, te ofrezco mi corazón No rechaces mi cariño, no me causes más dolor No rechaces mi cariño, no me causes más dolor Quiero besar mi amor, tu labio agustito a miel Y ser solo yo, tu dueño, el dueño de tu querer No te hagas derrogar, si sientes igual que yo Rompamos cerco y tranquera, seamos felices los dos 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 Rompamos cerco y tranquera, seamos felices los dos